este no se tiene el antivirus ya, NewPro, ahí está, se conectó, ¿no? está bien, entonces, sí, el SQL Server aquí, ¿no? como les comentaba, varios, el developer nomás, pues, ¿no? varias, este varios, este hemos, este, pues, ¿no? no, varias por error, ¿no? he instalado varias veces, etcétera, ¿no? entonces, el resto ya está, está descargado, ¿no? ahora sí está mejor, ¿no? el AVG ya se está haciendo pesado ya, no importa, ¿no? entonces, vamos a hacer, aquí está, ¿no? database server, hp, bioRARP, repuesto, ¿no? etcétera, ya, por eso ya no me pide, pues, ¿no? si no, ya me pediría, ¿no? ya, NewPro ya vamos a colocar, ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿eso lo está creando con una base de datos local en SQL Server? sí, te pide el SQL Server o sea, ¿ha hecho una integración de Visagy con SQL Server para que no, él pide, te pide, te pide es un requisito ¿ah, sí? a mí no me pidió a eso sí, creo que es que yo le bajaba al estudio ah, el Visagy normal no pide ah, de repente entonces tenemos que pedir el estudio descargar el estudio eh, no con el normal yo creo que es suficiente ah, ya pero has logrado pagar este, ¿por cuántos meses? eso pues, eso quería probar, ¿no? porque este no, no me está pidiendo pagar, nada tal vez sea por lo que es Visagy Studio pero en el mío sí, en el no en el mío en el que descargué descargué sí tiene las limitaciones no, no te permiten hacer los procesos solo en modelo claro, porque ah, los Visagy Studio tienen que ser no porque modelar es sencillito, ¿no? solo que este también es sencillo, ¿no? yo nomás me he estado tirando ahí mis mis equivocaciones con el motor, ¿no? y ya pues hasta que me concentré y ya, ¿no? nada más, ¿no? a ver que ese punto net, new project next, ¿no? a ver qué quiere ah, aquí, ¿no? el nombre a ver vamos a poder permiso vamos a colocar, ¿ya? sí, pues ese debe ser, ¿no? ya en la C ya me interesa, ¿no? siguiente y salve a ver ¿qué más? esto más ¿qué pasa? sí, ya pegué aquí más oh, chicas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque incluso aquí se supone que se puede ah, se puede hacer en algún lado este, se puede meter código fuente y ahora también estás revisando tareas tipos de tareas, ¿no? y hay tareas tipo script tareas tipo cent, ¿no? este, donde puedes mandar correo electrónico pero esa parte no la he probado o sea, bien integrada todita la base de datos estaría ingeniero, disculpe estoy este, comprendiendo entonces este Visaya Studio trabaja como SAP de Business Subject ¿como SAP? ajá, como SAP ah, el ERP ajá no, SAP es este, pues ya todo integrado ¿no? todo el, este el ERP integra todo el programa pues aquí tendrías que que desarrollar el software ¿no? ya, a ver nuevo proceso ¿no? aquí nuevo proceso proceso vamos a colocar ya permisos aquí ahí está ya, acompañan nomás o vayan descargando el el Visaya Studio si no, ¿no? y a ver que vamos a ver el enunciado ¿no? vamos a copiar dice creo que he hecho una separatita he hecho pero está medio grave ya lo voy a mejorar si no les voy no sé eso es lo que tengo ¿no? el proceso presenta el empleado ¿no? entonces este es un ejemplo lo que vamos a hacer el empleado presenta una solicitud de permiso el jefe verifica verifica si tienes días disponibles de permiso ¿no? a veces se hace eso ¿no? se tiene eso ¿no? o sea digamos no puedes salir con permiso tantas veces ¿no? aunque por lo general este nunca aunque por lo general nunca este es muy difícil ¿no? que pidas permiso ¿no? también bueno si es salud pues caballeros ¿no? no hay otro ¿no? después ¿qué sería? pues capacitación o más ¿no? ¿ya? entonces aquí ¿no? entonces el jefe verifica si tienes días disponibles de permiso permiso es quien la la prueba o desaprueba ¿no? el permiso está mal ¿no? quien aprueba o desaprueba no no la no el permiso ¿no? ¿ya? entonces ¿qué más? por último recursos humanos revisa y actualiza las planillas ¿no? bien entonces aquí estamos viendo recursos humanos ¿no? planillas RRH ¿no? tenemos tres entidades tres recursos a eso se le llama también recursos ¿no? claro tres personas que están interviniendo en el proceso ¿no? ya entonces arrancamos ¿no? entonces aquí tenemos por ejemplo permisos ¿no? lane 1 aquí ¿no es cierto? esto habíamos visto la anterior vez este después este era anotación ¿no? grupo data object lane aquí ¿no? aquí abajo ¿eh? mira ahí ¿no? ahí ¿no es cierto? eso después tienes otro más ¿no? y aquí no hay lane ¿no? oh oh y ya ¿dónde estás? aquí púrate pues chato ya está ¿no? y este puede ser un zoom y un zoom in zoom out ¿no? ya así está ¿no? zoom out ¿no? entonces hasta ahí tenemos tres recursos ¿no? entonces este recurso de aquí ya está así ¿no? ya entonces pueden estar practicando en el otro mientras pues la cuestión de de eso ¿no? de solamente el modelado ¿no? lo que es simulación si les va les va a esto porque mi tarjeta de crédito que yo sepa no ingresa en ningún lado ya así ¿no? ahí tiene que estar el icono no este este es para fases del proceso o procedimiento sería ¿no? ya entonces aquí por ejemplo este señor ¿qué le vamos a colocar? este es el empleado ¿no? empleado ¿ya? ya está después de este jovencito de acá es el jefe y este de acá recursos humanos ¿ya? ya ya está entonces ¿no? ahí entonces vamos a empezar aquí colocamos el start event ¿no? inicio aquí ya listo después vamos a jalar uno ya jalamos y ahí ¿no? verificar días disponibles ¿no? bueno verificar días disponibles aquí nomás aquí jalamos otro aquí vamos a colocar registrar solicitud y este milestone aquí arriba no quiere editar ¿no? vamos a ver ahorita ya así ¿no? entonces ya está un tipo de dato vamos a ver este tipo de este tipo de 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 tarea ¿no? entonces este tipo de tarea sería así ¿no? tags type sería service tag ¿no? por ejemplo eso significa que un service tag es procesos automáticos ¿no? este nada manual ¿no? por colocar ¿no? así service tag ¿ya? entonces eso no vamos a hacerlo ya está de repente ¿no? tenemos un sistemita algo ¿no? listo ahí está ¿no? ya está esto esto podemos hacer más chiquitito si se puede ¿no? ahí ¿no? entonces este aquí no quiere no quiere botón derecho oiga joven no importa entonces este es ingreso ¿no? no quiere no quiere esto pero aquí otra fase ¿no? otro procedimiento eso sería la parte de ingreso nada más ¿no? entonces vamos a ingresar otra fase ¿no? aquí este jovencito ¿no? y ahí está esto no le quiere el home continuation view no este aquí ¿no? entonces sería este ingreso de la solicitud pero no no quiere no quiere cambiar el nombre ahí ¿no? haciendo doble clic ¿no? este solicitud ¿no? solo ingreso solicitud nada más ¿no? solicitud con mayúsculas ya para que se vea mejor ¿no? solicitud se perdió se murió voy esto esto puede ajustar ahí está ahí está ya aprobación aprobación y justamente el jefe es el que tiene que ver esto ¿no? ya está entonces de aquí por ejemplo vamos a sacar un rombito pues decisión ¿no? decisión ya chévere este ¿qué se puede llamar esto? bueno aquí y un bloque final ¿no? está mal hecho ¿no? entonces tienes que aquí a ver una anotación aquí anotación ¿no? este cambio de solicitud ¿no? cambiar cambiar documento cambiar documento cambiar documento ¿no? ¿no? o muy grande ahí arriba lo vamos a colocar ¿no? es una anotación además ¿no? aquí ¿no? este sería el sí sí grandes son estos estos aquí nomás vamos a hablar todo todo ¿no? vamos a hablar de eso entonces vamos aquí ¿no? bueno tiene que haber siempre ¿no? los bloques de salir ¿ya? un igualito se ha puesto ¿no? no claro por eso está bien ¿no? aquí sería un sí no ya no ya ya en todo caso y aquí eso ¿no? y ahora vamos a sacar otro otra actividad más ¿no? pero eso le conviene aquí al jefe ¿no? por eso se pasa aquí abajo ¿no? ya al jefe sería aprobar solicitud ¿no? solicitud de permiso ¿ya? ¿no? 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 ya está vamos a ir un poquito más adelante ya y también puede haber un notificar rechazo ¿no? aquí ¿no? bueno esto sería un rombo pues antes ¿no? aquí sería un rombo un poquito antes ¿no? si está todo ok ya pues ¿no? vamos si no si tiene algún problema ¿no? aquí sería el no solo que este no coloca pues ya aquí sería notificar rechazo ahí está ¿no? ya y aquí este por ejemplo podría ser del tipo SendTask ya le vamos a notificar por correo electrónico otra vez ¿no? aquí ¿no? aquí botón derecho Tags Type tareas le está poniendo tareas y actividad ¿no? SendTask así ya vamos a ver el error ¿no? y así no vamos a hacer ¿qué más puede ser? ¿no? notificar con rechazo caso contrario para la gente de recursos humanos ¿no? ya está bien ¿no? entonces aquí no aquí de aquí sería pues ¿no? de aquí sería para la gente de recursos humanos le compete decir notificar ¿no? notificar notificar este aprobación ¿no? ahí está y aquí Tags Type también bueno de tipo Send ¿no? por correo electrónico ya está ya este estamos en recursos humanos ¿no? o planillero también le podemos llamar ¿no? el otro ¿no? cambiar documento este está muy grande notificar aprobación y aquí vamos a colocar ya está está aprobado entonces ¿qué nos falta hacer? pues justamente modificar la planilla ¿no? ya ¿no? sería actualizar actualizar así ¿no? actualizar el sistema ¿ya? ya esto ¿este qué es? ¿este es un error? vamos a ver un momentito mira aquí esto ¿no? ah ya está bien ya continuamos ¿ya? entonces aquí vamos a poner otro ejemplo ¿ya? a ver vamos a poner vamos a poner ahí está ¿no? ya más grandecito ¿no? entonces estamos en la fase de aprobación en el recurso recursos humanos ¿no? ¿qué pasó? ahí está entrando si no aquí lo vamos a colocar ¿no? recursos humanos no son no quiere cambiar no quiere cambiar no importa ya sabemos ¿no? planillero ¿no? ya entonces actualizar el sistema y después attach event ya vamos a colocar un attach event error ¿no? cosa que no creo que ocurra pero dado el ejemplo ¿no? ya dado el ejemplo ¿no? dado el ejemplo podría ocurrir ¿no? que el sistema no quiere automáticamente etcétera etcétera ¿no? aquí aquí ¿no? ya está entonces de aquí entonces que el sistema no quiera fallar nuestro nuestro modulito ¿no? entonces ahí ¿no? entonces esto vamos a hacer actualizar la BD la base de datos ¿no? manualmente ¿no? ya no falló el módulo entonces tenemos que hacer que actualizar la base de datos este manualmente ¿no? entonces de aquí notificar rechazo este sería este aquí ¿no? fin ¿no? fin y de aquí ya pues ya terminamos ¿no? fin también ¿no? aquí fin fin ya ese sería el ejemplo entonces dense cuenta a ver ¿no? a ver se los voy a mandar en captura de pantalla a ver esto tiene para eh safe no me dejó ah safe ¿no? error message you found that you want to save anyway no ¿qué ha pasado? error message the connector is not valid ¿cuál connector is not valid? ¿cuál conector? este conector diagram validation este se supone ya a ver aquí pues botón derecho attach event attach event error ah y este sería aquí ahí ¿no? a ver lo muevo si ya debe estar bien ya debe estar bien ya a ver otra vez grabar si ya grabó ya grabó ya está bien ¿no? ya a ver entonces file send and publish a ver send send as image xpdl a ver my code electrónico export to other formats y ya permisos ¿no? next y aquí no 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 ajá ingenier ingenier exam exam aquí el modelo de los permisos ¿no? 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 selección de la carpeta finish transform ya está ok a ver una de ingeniería PDF no va a funcionar creo xpdl a xpdl ¿no? ya había leído xpdf file seven publish imagen permisos punto png ya ahí está eso se los mando al whatsapp donde estás doctor whatsapp oye esto no quiere no se puede echar todo aquí no eso no a ver esto hay que reduce y reduce reduce no quiere reducir whatsapp web todos lados la virtual pero no Gracias. Entonces, a ver, mientras van trabajando, les doy, no sé, unos, unos cinco minutos, ya, para que lo acabe, ¿no? Entonces, view, zoom out, zoom out, view, zoom out, zoom out, zoom out. Quédate aquí, punto de selección. Al costado de diagrama validation, en la parte derecha hay una X, creo que lo puede, abajo, a derecha. Ah, eso, ¿no? Ah, ya, ya, sí. Pero igual, ¿no? Hay que reducir, ¿no? Ya, ahí está. ¿No? Entonces, ya, entonces, de esto, entonces ya está. La imagen, ¿no? Tienen, es, hermano, para que se den cuenta. Aquí es task type, ¿no es cierto? Ya le hemos, ya le hemos colocado. Ya, este, ¿qué era? Condicional, botas, scriptas, ¿no? Monotas, ¿qué le hemos puesto? ¿No? Monotito, ¿qué le hemos puesto a este joven? Service task. Service, ¿no? Sí, sí, service. Aquí ya no hay service. Ah, sí, ya está seleccionado, ¿no? Sí, porque está seleccionado. Ya, ya, entonces, este de aquí era, este, ya de razón no, ¿no? Send task, ya no aparece, pues, ¿no? Send task, send task también, ¿no? Type task, ya no está, ¿no? Porque estará seleccionado eso. Ya, este de aquí, este, el tipo, ¿no? Tags type, script task, ¿no? Se supone que por programa, ¿no? Por código se está haciendo eso, ¿no? Por algún, algún de esto, ¿no? No, o services aquí. Service, ¿no? Services. No, task type, service task, ¿no? Ya, eso. Luego, ¿no? Sobre este de aquí, ¿cómo hacemos? Attach event, ¿no? Error, ¿no? Attach event, error, y nos va a aparecer esto, ¿no? Es decir, nuestro script está fallando. Eh, no, nuestro script está fallando. Ya, entonces, este. No, nuestro script está fallando. ¿Y qué va a pasar, no? Entonces, un error, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, lo hacemos manualmente, ¿no es cierto? Entonces, eso nuevamente. Botón derecho, y aquí, attach event, error. Ya está. Ah, entonces, ¿qué hacemos para? Entonces, nos va a dejar así nada más, ¿no? Este señorcito, así con su flechita. Entonces, aquí, vamos a aumentar la tarea. Bueno, le llama tarea, ¿no? El eso, ¿no? Aquí jalamos, y conectamos con esto, ¿no? Con, ¿no? Con la flechita que nos deja el, el evento de error, ¿no? Ya, ahí. Y de ahí, nada más, ¿no? Actualizar manualmente, ya, pues, manualmente lo vamos a hacer. Y nos vamos al, al finalizar. Ya. Les espero. Ahí, ahí, lo de arriba, ¿no? Entonces, aquí, entonces, tenemos, hemos, hemos encontrado, este, ¿no? Fases, ¿no? Fases, ¿no? Fases, ¿no es cierto? Este, ¿cómo le llaman aquí? Milestone, ¿no? Es una subpartición. Milestone, millas, millas, dice, ¿no? Le llaman en inglés, ¿no? Entonces, sería, pues, este, una fase o un procedimiento, ¿no? Entonces, primero es la solicitud, luego la aprobación, ¿no? Entonces, con esto añadimos, ¿no? Entonces, para abajo sería, este, lane, le llaman, ¿no? Lane, este, es una aportición dentro de, de un pool, dentro del conjunto, los recursos, ¿no? El primero que es el empleado, luego pasa al jefe y pasa a recursos humanos, ¿no? Entonces, esto de aquí está, eh, no, bueno, dentro del recurso llamado empleado, después, este, tenemos, ¿no? Este, la aprobación le corresponde, bueno, las tareas de aprobación o rechazo le corresponden al jefe, ¿no? Ya, después, ¿qué más, no? ¿Qué más? Eh, no, después, ya está, ¿no? Entonces, aprobar solicitud de permiso. Si es sí, entonces, notificar aprobación, ya sería recursos humanos, ¿no? Que le manda un, 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 una tarea y vamos a actualizar planilla en el sistema, ¿no? Está con permiso, diciendo, ¿no? Está con el permiso. Pero aquí puede ocurrir un error, puede ocurrir un error, entonces, ¿no? Actualizar la BD manualmente. En fin. Sí, Julio, disculpe, el, la imagen o la integración del error, ¿no debería ir con una condicional en vez de salir de la misma actividad? Uno nomás pone, entonces, a una condición nomás. De repente, ¿no? No, 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 aquí, aquí has puesto, attach, shaving. Ajá. Attach, shaving, error. Ya solo tiene una condición, uno nomás. Pero es que si seguimos el flujo, si no hay un error, igual va a ir hacia... Claro, 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 ajá. Error, siempre hay error. Sí, siempre se me vaya. Claro, por eso de repente ahora le han quitado, pues, ¿no? Porque si está diciendo error es porque siempre va a haber, pues, ¿no? ¿Qué tipo de error de repente, no? Bueno, en esta versión, como se dan cuenta, ya no hay, pues, eso, ¿no? Attach, shaving, error y sale una flechita nomás, ¿no? Si hay error, ¿a dónde nos vamos, no? No sé. Ah, claro, y ahí sería también... Ah, de ese condicional, también puedes mandarlo de frente a fin también, ¿no? Ajá, es que ahorita si seguimos el proceso, si después de actualizar la planilla no hay un error, igual está yendo a actualizar de forma manual en la base de datos, lo cual no debería ser. Porque si no hay un error, debería mandar de frente a final porque ya se actualizó de forma automática. Ah, esto, ¿no? Podría ser aquí, sí, aquí podría ser. Sí, creo que sería lo más óptimo. Ajá. Ya, a ver, les espero, a ver, un minuto más. Ingeniero, ¿vamos a agregarle la solicitud de decir tiempo? Sí, ahorita, ahorita, un grato. Miren, esto vamos a ver, ¿ya? ¿Dónde está? Me voy viendo, ¿ya? ¿Por qué si no me está dando? File, aquí, Home, aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí está. Aquí está. y en si es eso lo que pide el ISO 9000 llenar un montón de formatos etcétera ya les he dicho pero eso debe estar bien hechicito como están nuestros procesos cosa que en la página web de las instituciones públicas debe estar colocado esto entonces como se hacen los procesos primero aquí, primero allá etcétera por ejemplo en lo que es pago de planillas etcétera los administrativos se andan complicando la vida uno rechaza uno aprueba, el otro rechaza después el otro también ya lo aprueba y después otro sigue caminando y otro administrativo que cae en sus manos lo vuelve a rechazar y así está en ese problema no, entonces se tiene que verificar exactamente cuál sería el trabajo bueno, entonces vamos a verinte por la próxima pero mira 等一下 gracias oop Gracias. Gracias. Y aquí, View, Simulation, View. Ya, ahí tiene cuatro fases, ¿no? Ahí tiene cuatro fases, ¿no? Aquí tiene, ¿no? Regresamos. Este es el Simulation, View. Close, Simulation. Aquí, ¿no? Close, Simulation. Ya, aquí, ¿no? Regresamos a la vista normal. Entonces, esto de aquí, más que suficiente, ¿no? Como hemos visto. Ya más que suficiente para pasar procesos de calidad, ¿no? Ya, certificaciones de calidad. ¿Listo? Incluso hay software que... Hay software que puede hacer este trabajo. No, a las finales es igual, ¿no? Flujogramas nada más, ¿no? Software gratuitos para hacer flujogramas. Hay un montón, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, pero aquí, la novedad del Visagi es eso, ¿no? Que podemos entrar a la simulación, ¿no? Podemos entrar al proceso de simulación, revisar algunas cosas, ¿no? Este, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer validación, ¿no? La validación primero. Aquí, menos, menos, ¿no? A ver, aquí vamos a colocar menos, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Entonces, validation. Y aquí, rank. Ajá. Rank. La vamos a colocar. Entonces, validation. No, bueno, no hay nada, pues. No hemos ingresado datos. Ah, no, aquí está, ¿no? Está haciendo, ¿no? No hay mucho que hacer. Y ahorita vamos a explicar, ¿no? Se supone que aquí, ¿no? Ya. Ya, stop. Listo. Entonces, ha ejecutado. Entonces, pero no veo, ¿no? Este, donde, donde esté un botoncito de validar nada más. Debería enterar esto, ¿no? Y a properties, resursos, calendars, eso todavía no. Ya, entonces, ahí está, ¿no? El proceso de validación. Entonces, lo ha validado el modelo. Bien, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos, ¿no? Este, bueno, lo ejecutado significa que el modelo está válido, ¿no? Entonces, vamos a pasar al análisis de tiempo. ¿No? Entonces, aquí. Por ejemplo, ¿no? Aparece un engranaje. Ya, ahí está. Entonces, ven aquí, ¿no es cierto? En este engranaje, ¿cuánto le ha puesto? ¿No? Mil. ¿No? Puede ser ya. Vamos a colocar, ¿no? Que ya la gente, pues, necesita bastante permiso, etcétera, ¿no? Aunque podría ser otros ejemplos. De repente, ¿no? Como un call center, de repente, ¿no? Ya. Un call center, sí sería, ¿no? De repente hacemos, preparo otro ejercicio, ¿ya? Pero aquí vamos a, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Cada 10 minutos. ¿Ya? Cada 10 minutos. Dice aquí, arriba al internal means. Ya, cada 10 minutos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este, arriba al max, arriba al count. Ya, lo vamos a dejar en mil, ¿ya? Ya, ¿cuántas solicitudes llegan? Mil lo vamos a colocar, ¿ya? Como está, nada más, ¿ya? Después podemos modificar, etcétera. Muy bien. Después, ¿no? Aquí, ¿no? El, ya miren, estos procesos tienen tiempo. Miren, ¿eh? Tienen tiempitos. Cada actividad, cada tarea, ¿no? Como le llama el, como le llama el, el esto, tiene su tiempo. ¿Eh? Tiene su tiempo. ¿No? Entonces, aquí, vamos a colocar su tiempo de este señor. Verificar días disponibles. Entonces, días, horas, minutos, ¿cuánto tiempo, no? Es, es así, o, este, ¿no? Aquí lo hacemos así. No, todo lo vamos a hacer probabilístico, pues, ¿no? Hemos, ya, ya conocemos la distribución normal. Hemos visto las, las primeras semanas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ya, aquí. Y, otra, otra, esto, ¿no? Log. Ya, esta es una distribución normal logarítmica. Ya, vamos a colocar eso, ¿ya? Doble clic. Y la media, no sé, ahí. La media, ¿cuánto la vamos a colocar, no? Hemos puesto que cada 10 minutos, ¿no? Pero esto, yo qué sé. Así, vamos a colocarle la media 10 y 2, ¿no? Desviación estándar 2, ¿ya? Algo así. Aunque es un proceso automatizado, ¿no? Hemos colocado, ¿no? Un service. Pero ya no importa. Ajá. No importa. Ya, así. Ya. Entonces, eh, registrar la solicitud, ya, el tiempo. Vamos a colocar de frente, ¿no? Eso, ya, digamos, ingresarlo al sistema, ¿no? Dos minutos más la escaneada, ¿no? Ya hay que escanearla. Ya, vamos a colocar cinco minutos, ¿no? Ya. No hay tanto. No hay tanto roche, ¿no es cierto? Entonces, aprobar solicitud de permiso. Al jefe, ya, el bendito jefe. Ya, anda ocupado el jefe. Y aquí, ¿no? En tiempo. Ya, entonces, esto sí lo vamos a hacer probabilístico, ¿no? Numérico, ya, una distribución normal, ¿no? Ya. Ya. La media, ¿no? Ay, Dios santo, este joven, ¿cuánto va a demorar? Ya, 120 minutos. Y la desviación estándar, más o menos, sería dos horas, más o menos, 30 minutos. Pues, pues, siempre son, ¿no? Este, por lo general, ¿no? En instituciones públicas. Entonces, eso, justamente, por ejemplo, una amiga me consulta, ¿no? Y, este, ¿qué puedo hacer para mi tesis de maestría, no? Este, ya, el hecho en administración hospitalaria, ¿no? Entonces, justamente, esta idea le estoy dando, entonces, ahí, ¿no? El gen, pues, para hacer un proceso, ¿cuánto demoraríamos, no? 120, 30, 20, mucho, ¿no? Ya, 20 de desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Listo, 20. Ya está, ¿no? Entonces, notificar, rechazo, como está automatizado. Un minuto, vamos a poner, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Después de este joven, también, notificar aprobación, si está aprobado, un minuto, si es por correo electrónico, ¿no? Actualizar la planilla, también debería ser un minuto, ¿no? Ya, actualizar manualmente la base de datos, en caso de error. En caso de error, actualizar manualmente la base de datos, puede ser, este, ya, la vamos a colocar una, una distribución normal, ¿ya? Ya, media, este, no sé. Bien, tenemos alta chamba, ¿no? Ah, si es alta chamba, sería 60. Y una desviación estándar de 15 minutos, ¿no? Listo, ya están todos nuestros tiempos colocados. Ya, ya están todos nuestros tiempos colocados, ¿no? Entonces, ya, entonces, así, ¿ve? Entonces, se dan cuenta. Entonces, uno, ah, eso, ¿no? Claro, claro, está bien, porque, claro, ¿no? Porque yo decía, en el contexto de aquí nada más de revisar tiempos, este, ¿no? Entonces, de repente, no van a querer sus jurados. Pero el otro contexto, ahora que lo dicen, es el de, el de que, el ISO 9000, ¿no? Cualquier, repito, ¿no? Hemos estado conversando, cualquier entidad, acreditador, etcétera, te va a pedir que hagas flujogramas por calidad. O sea, por más sencillo que sea, tú tienes que hacerlo, pues. ¿Ya? Tienes que hacerlo. ¿Para qué, no? Ahí eso sería, ¿no? Meternos en servir, ¿no? Porque justamente ahí, no, las enfermeras no quieren hacer, no quieren cumplir sus metas, etcétera. Están haciendo sus esfuerzos, ¿no? Que su trabajo de supervisión, etcétera, ¿no? Pero, entonces, así como, como en las universidades nos exigen, este, acreditación, entonces, en los hospitales, etcétera, hay que exigir un ISO, pues, ¿no? Tarde o temprano debes tener un ISO. No, que no quiero. Ya, ese es otro tipo de, de, de tratos, ¿no? Entonces, Simulation View, es Run aquí, ¿no? Ya está. Start. ¿No? Ya, minutos. Está demorando mucho, ¿no? Miren, hasta 546 minutos. Registrar la solicitud, ¿no? Esto supone 50-50. Esto no hemos puesto, ¿no? Nos hemos olvidado los IF. Ya, ni modo. Pasar un poco más a esto, ¿ya? Stop, stop, stop. Joder, stop. Ya, pero ahí comenzamos a ver los tiempos, ¿no? Ya, ¿cómo está la cosa? Ya, entonces, Close Window. Este, jovencito. Aquí, ¿no? 50-50, ¿no? No creo, ¿no? Probabilidad de aprobar solicitud 1. Le vamos a dar más, ¿no? Que haya, ya, por, por colocar algo, ¿no? Estimado, ¿no? Pero esto, pero un, de repente, ¿no? Que parece sencillo, pero, ¿no? La gente va a quedar a colaborar. Bueno, como son sus amiguitos, tendrán que colaborarle, pues, ¿no? Ya, pero ahí va, ¿no? Entonces, igual este joven, ¿no? Aquí. Engranaje. Aprobar solicitud y rechazar. A ver, notificar rechazo. Más rechazo que aprobación. Digamos que pocas rechazos hay, ¿no? 20%, ¿no? Ahí. Ya. Ok. Ya. Ah, eso nos faltaba, ¿no? El resto, toditos, está con tiempo. ¿No? Todo lo demás está con tiempo. Perfect. Simulation View. Run. Y Start. Que llegue a mil, ¿no? Wow. Mi compu está lenta. Por el SQL Server lo hace lento, ¿no? Muchos archivos de log, creo que hace. Por eso ahí está, ¿no? Cada vez que necesite el Visagio, nomás lo voy a instalar el SQL Server, ¿no? Igual, los 980 mil minutos. Nuestras estadísticas están chistosas, ¿no? Y el jefe, ¿cómo está el jefe? Y el jefe, mira, anda. Aprobar solicitud, ¿no? Rechazos, notificar rechazo. Notificar aprobación, ya. Este está hasta 5700. Ya, bueno, estamos haciendo la prueba, ¿no? Ahorita vamos a ver, pues, ¿no? Con datos más, más fidedignos, ¿no? Más reales nos puede ir mejor, ¿no? Pero así, así se trabaja, pues, ¿no? Simulando, pues, procesos, ¿no? Han visto estadísticas, ¿no? Este, también es... No, con suficiente. Una normal institución también. Lo que yo más utilizo en mis papers, así, en mis investigaciones, es Monte Carlo, ¿no? Este, no, no. Hay técnicas un poquito más depuradas, como series de tiempo, etcétera. Pero como que... Como que me da los mismos resultados, ¿no? Markov, también Markov. Este, dos anteriores, tres anteriores. De acuerdo a históricos, ¿no? Suficiente una normal, ¿no? Pero cuando es colas, por ejemplo, aquí también, ¿no? Este, de repente su tesis, ¿no? La vuestra tesis. Podrían hacerlo en el Banco de la Nación. No tanto que hay colas, ¿no? Entonces, te paras ahí con tu cronómetro. Eso no le gusta a la gente, ¿no? Ya te van a comenzar a odiar, ¿no? ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, por cada atención, podrías sacar, ¿no? Pero es, ¿no? Ya, ya, bueno. Veamos, veamos lo del lado amable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando haces un sistema, por ejemplo, entonces hay que colocar la hora de, la hora de atención, ¿no? Entonces, entre hora de atención y otra hora de atención, hay un intervalo de tiempo. Entonces, de acuerdo a ese intervalo de tiempo, aquí tenemos, pues, justamente, ¿no es cierto? Este, ¿no es cierto? ¿Cuánto en sí está demorando, ¿no? Y de acuerdo al tipo de trámite, no sé, no sé, pues, pago de impuestos, ¿qué más puede haber? Este, ¿no? Pago de impuestos, este, después, este, y después, ¿qué más, no? ¿Qué más, pues, este, no, del Poder Judicial, ¿qué más, pues, consumirá más? Bueno, habría que, habría que ver, habría que ver, ¿no? En los tipos de procesos, ¿no? Es un poquito, porque la gente te suelta información, sería el, sería el problema, ¿no? Y aquí, ¿cuánto está demorando? El máximo, 842, ¿no? Total, tiempo total, ¿no? Ahí, este es el total, tiempo promedio, 10 minutos, 5 mil, entonces, el promedio, y este es el total, ¿no? Promedio, 10, 5 minutos, ¿no? Aquí, ¿no? Listo. View Results, aquí está, ¿no? Instancias completadas, mil, lo hemos dejado, ¿no? Empezó mil, tiempo mínimo, 10 minutos, máximo, 2 horas, 3 horas, muy, muy rápido, ya, este, ¿no? Muy rápido, eso demorará unas 6 horas, más o menos, ¿no? Tiempo promedio, 44, ¿no? En ASU, ¿no? En total, 30 días, ¿no? Con mil, con mil documentos, ¿no? Con mil permisos, ¿ya? Procesando mil permisos, ¿ya? Y ya. Ajá. Listo. Ya, a ver, ¿qué más? Close Window, ya está, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, cómo podemos procesar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tomando datos fidedignos, ¿no? Hay que hacerlo bien, pues, también, ¿no? El, el, el flujo grama, ¿no? Eh, análisis de recursos, vamos a colocar, ¿ya? Vamos a ver análisis de recursos. Star Simulation, Properties, ¿no? Aquí no, ¿dónde está? No sale la pantalita. Alendo al análisis. Ya, a ver, a ver, un ratito, ¿eh? Análisis de recursos, aquí, Resursos, ¿ya? Un poco que he cambiado la de esto, ¿no? Aquí, ¿no? Análisis de recursos, y Resursos, ¿no? Habilitar, ya, Recursos, ya. Entonces, ¿qué recursos tenemos, ¿no? Entonces, ya, entonces, Resursos, ¿no? Import, Export, Añadir, ZAP, AdResource, ¿no? El nombre, empleados, vamos a colocar empleados, pero aunque de ellos no depende mucho, ¿no? Empleados, ¿no? Es como quien dice, el cliente, ¿no? Cliente del proceso. Ya está. ¿Ya? Después, este jefe debería mostrarse aquí, eso es lo que no me gusta. Vamos a probar, ¿ya? Pero no, esto ya debería aparecer aquí de frente. Resursos, Quantity, Cost, empleados, vamos a colocar, de repente, de repente, lo, lo coloca, ¿no? A ver, Calendar, no, Resursos, Análisis, y, Resursos, ¿No? Ya, Resursos, no, esto debería, los que están aquí a la izquierda, debería colocarlo, ¿no? Vamos a colocar, Resursos, primer recurso, ojalá que lo cuadre, el rol, este, empleado, ¿no? Este, queremos ser cliente del proceso. Después el otro dice jefe, ¿no? Jefe, ¿no? Rol, aprobar, ¿no? Este, permisos, ¿no? Entonces, trabajo, aprobar permisos, ¿no? Después, otro, era el RRHH, ¿no? Realizar los sistemas, ¿no? De planillos. Listo, ok. ¿No? Empleados, ¿qué cantidad? 100 empleados, jefe, un jefe nomás, ¿no? Y un planillero, vamos a probar, ¿no? 100 empleados, no, mil, vamos a poner, ¿no? Mil empleados, un jefe, y un planillero, ¿no? Y un planillero, ok. Y ahora está. ¿Ya? Entonces, ¿no? Nuevamente, Resurso Análisis, y aquí, Certo, Resursos. Y ahí está, ¿no? Nuestros recursos. Empleado, allá, está bien, no interesa, no interesa, no interesa si le importa o no. ¿Por qué? Porque ahora van a ver aquí, 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 aquí. Por ejemplo, ¿no? Ya, verificar días disponibles, esto se supone que hace el empleado. Pues aquí, miren, ¿ve? Ah, costo también puedes colocar, ¿no? Ya, no, sin costo nomás, ¿ya? ¿Cuánto nos cuesta el proceso? En el segundo ícono, ¿no? Ahí. Empleado. ¿Ya? Entonces, a cada, a cada tarea, nosotros le podemos a colocar un, un recurso. ¿No? Entonces, aquí no le vamos a añadir, mmm, y a verificar días disponibles, no, ¿no es cierto? Poco. Entonces, aquí, jefe, ¿no? Aquí, jefe, el jefe sí, ¿no? Aquí vamos a colocar, justamente, en el segundo ícono, ¿quién es? El jefe, ¿no? Es que encarga, ¿cuántos jefes tenemos? Solo hay un jefe nomás, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? Notificar rechazo, ¿quién hace eso? El mismo jefe también, ¿no? Un jefe nomás, pues, tenemos, ¿no? Ya. Siguiente, notificar aprobación, esto lo hace, recursos humanos, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Un hito nomás, también tenemos, ¿no es cierto? Después, después actualizar planilla del sistema, también un recurso, uno nomás, ¿no? Un planillero nomás, pues, ¿no? Vamos a ver un análisis de sensibilidad, como se le llama en lo que es simulación, ¿no? Y aquí, ¿no? Este es recursos humanos, uno nomás. Ya, ahí está, ¿no? Ya, ya está, ¿no es cierto? Simulation, Vamos a quitarle aquí, si no, ya, Time Analysis, Process, Process, no, Time Analysis, a este jovencito, mucho demora, ¿no? Ya, 500 o más, vamos a colocar, no, 500 o más, ¿ya? Mix, ok. Listo. Los ramos. Y Start, ¿no? Ahí está, ¿no? Instancias completadas, el tiempo promedio, tiempo total, ¿no? Mira, en cada uno igual, ¿no? Instancias completadas, rechazadas, 80, ¿no? Aprobar solicitud, etcétera, ¿no? 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 ahí se actualiza manualmente no le hemos puesto tiempos a ver stop ya un ratito close window aquí time analysis no lo hemos colocado si lo hemos puesto si está no ya no hay problema ya ya no está ganando la hora vamos a ver entonces así así se hace análisis de recursos y vamos a ver este análisis de calendarios análisis de calendarios aquí no en la cuarta fase aquí vamos a ver calendarios ya hay aquí no entonces vamos a trabajar a ver añadir no calendario no este turno vamos a colocar no turno turno mañana no empieza hasta la desde las seis y tiene este cinco cinco horas que se puede escribir 7 ¡Suscríbete al canal!